Un policía es la persona que se encarga de mantener el orden público y la seguridad de la sociedad. Hay algunos que manchan el oficio con sus corruptelas, abuso de autoridad y o delitos, y provocan el odio de la ciudadanía, y que les gritan pinches puercos ojetes. Pero mis valedores, esos no son policías, son delincuentes. Pasas a ser un oficial de la ley a ser un polipuerco. Y aunque siempre hemos valorado y señalado las desventajas y malos pagos de ser policía en México, ahora toca el momento de denunciar a varios oficiales que dejan de ser policías para volverse infractores de la ley. Como en este video donde un grupo de granaderos espera fuera de un comercio, un operativo se salió de control, pues los comerciantes y empleados observaban y se enfrentaban a palabras contra los granaderos y los granaderos contra los comerciantes y empleados. Volaron cajas, volaron escaleras y voló su pinche madre también, güey. Un artefacto estalló y provocó que el grupo de cuerpos de granaderos entrara repartiendo catorrazos a quien se enfrentara, a quien se la atravesara. Y así entraron, cabrón, todos en bola. Ahora sí que parecían los orcos contra los hobbits, se pasearon de riata. Pero pues no solo quedó ahí, eh. Pues además de abusar de la fuerza, destrozar todo el lugar, empezaron a robar la mercancía, güey. Ahora sí que se empezaron a meter objetos entre sus pertenencias. Que los aparatos, que la mercancía, güey. Mejor se hubieran metido los pinches dedos en el orto, pinches rateros. Así me dijo el valedor que me envió este material para la denuncia. Porque los buenos policías arriesgan su vida por la de otro ciudadano. Pero los malos elementos utilizan el uniforme y arma de trabajo para amedrentar a indefensas almas del señor. Como este valedor que me pasó este video, en el que le fueron a coetear su casa, güey. Con una pistola, el hombre de la imagen, un supuesto policía de investigación. Que por problemas personales, fue a detonar su arma de cargo contra la puerta de esta vivienda. La denuncia penal, me informan, ya está puesta carnal. Pero no hay respuesta satisfactoria, así que me mandan el video para hacer esta denuncia ciudadana. Así que si lo ves, recuerda tener cuidado. Pues estos cobardes se disfrazan de borregas, pero son lobas peligrosas. Y un caso que involucró también a policías de investigación de la Ciudad de México. Fue este, en el que con tal descaro, a plena luz del día. En la colonia Morelos, hombres armados descienden del automóvil blanco para levantar. Para secuestrar a un comerciante, al que le pidieron 300 mil pesos para soltarlo. Se lo llevaron en el mismo automóvil. Pero todo esto sucedió con una patrulla de la policía de investigación detrás. La que pareciera cómplice, pues los está escoltando. El comerciante fue liberado horas después por 40 mil pesos. Se puso la denuncia, pero no han sido reconocidos los plagiarios. En cambio, la patrulla 0-30-90 y el agente que la conducía ya fueron identificados gracias al video de la cámara. El agente sí dio aviso a sus colegas. Pero después de que el video se había dado a conocer en internet, al ser cuestionado del por qué no reaccionó ante el secuestro. Dijo que le había temblado la chichis, güey. Que le había dado miedo. Que buscó la ayuda de un policía con pistola. Después se acordó que era él. Y entró en pánico, güey. Por lo que no pudo tomar su radio y pedir refuerzos. Y por qué después no avisaste de lo ocurrido a tu superior, le preguntaron. Es que me dio pena que pensaran que era cobarde. Y qué chingados hacías ahí, güey. Estaba investigando otro delito, mi jefe. Toda esa información la publicó el periodista Carlos Jiménez. El policía de investigación ya no se ha presentado a trabajar. Y nosotros como ciudadanos nos toca denunciar y exhibir a esta clase de escorias. Para que se limpien las filas del poder judicial. Y a los que agarraron Infraganti con las manos en la masa. Son a los siguientes guardianes de la ley y el orden. Cuando detuvieron a este par de sujetos. En la imagen podemos observar como uno de los civiles. Que saca su cartera y empieza a barajear los billetes. Que serán parte de la mordida. Mientras se encuentra rodeados por dos policías. Que creen que nadie los ve. Cuando se acercan para recibir los billetes. Pero no contaban con mis repoñeros. Que están por todo el mundo. Ya nada más aplicaron la clásica. De que yo te saludo. Me pasas el billetois. Y fuga, carnal. También cacharon. Pero no cometiendo delitos. Sino de morbosos, güey. A estos policías. El primero va en su bicicleta. Y se atraviesa en su camino. Una linda dama de cadenas pronunciadas. Piernas tonificadas. Y buenos visteces. Y pues el poli va pedaleando su bicicleta. Queriendo pedalear otra. Y se distrae con la mujer a tal grado. Se come tanto los mocos. Que no se da cuenta que el automóvil enfrente frenó. Y se fue a estampar contra él. También al que cacharon fue a este poli. Fisgoneando el cuerpo del delito. Cuidando la colonia. Pero de una actriz porno. Que se veía estaba viendo Papino Suárez. Que me lo captan viendo el no por mis valedores. Así que mis queridos uniformados. Ustedes son los primeros que deben de poner el ejemplo de ser buen ciudadano. Cuando crean que nadie los ve. Recuerden que hay miles de reporñeros por todas partes. Y recuerden pasar por mi producto original de Sibangu. Gorras y playeras. Y ahí nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!